La Iglesia de Jesucristo 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 Aleluya La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El Túnel La Iglesia de Jesucristo 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 Estaba inerte Aleluya La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y de Dios Soy tuyo La Iglesia de Jesucristo Aleluya Yo no me atrevió Aleluya La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Yo no hago esto Tenía un tubo Y yo no hago esto Y yo empiezo a hablarle Y yo no hago esto Seguimos dos semanas Aleluya Y yo no hago esto Y yo no hago esto Yo no hago esto Y yo no hago esto Y yo no hago esto Yo no hago esto Y 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 yo no hago esto Yo no hago esto Yo no hago esto Y yo hago esto Yo no hago esto Y yo hago esto Yo no hago esto Y yo 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 hago esto Yo hago esto Y 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 yo hago esto Yo hago esto Yo hago esto Y yo hago esto Y yo hago esto Y yo hago esto